Bueno, yo, como han dicho, soy Ana, soy profesora de inglés en el Centro de Formación Profesional Integrado de Alcañiz, el Bajo Aragón. Entonces, igual que mi compañero Carlos, llevo tres años trabajando cosas por retos, igual que fue con el Hoy, con el Pirámide, que nos metieron un poquito ahí en un proyecto de innovación y a partir de ahí picamos y hemos seguido haciendo cosas. Y bueno, la verdad es que Daniel me ha venido muy bien porque me ha hecho parte del trabajo de lo que quería hacer con vosotros. Una era la creación de equipos y él ya me ha creado los equipos. Él os ha enseñado una técnica que está muy bien, que funciona bastante bien y que es muy sencilla para hacerlo por primera vez. Lo que hablábamos nosotros es que tener cuidado con los chicos porque cuando les ponen los colores se fijan solo en los colores. Entonces, si me gusta el rojo a veces ni leen, directamente van al rojo. Entonces, como a veces suena un poco así, nosotros a veces lo que les hemos hecho ha sido leerles frases. En un buen día, ¿cómo me siento? ¿Soy ordenado o soy demasiado ordenado? ¿Soy demasiado controlado? Entonces, les leemos las frases, se van apuntando y suele salir el mismo resultado. Hay más maneras de hacer equipos. Verdaderamente, esa está muy bien si lo quieres hacer por primera vez, pero luego ya veréis que vosotros conocéis mejor a vuestros alumnos y probablemente se os ocurran mil maneras más. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado con ellos también una web, que intentaremos colgarlos en el enlace también para que lo tengáis, que se llama Retozar, que nos hizo mucha gracia. Ellos no pillaron nunca la broma. Entonces, lo de Reto y Zar por Zaragoza nos venía bien, pero nadie cogió el resto de connotaciones. Entonces, esa viene muy bien porque además hace un montón de comprensión lectora con ellos, porque como las pantallas les gustan, realmente es hacer lo mismo. A ellos les sale aleatoriamente, en un buen día eres suspicaz. Entonces, claro, ellos levantan la mano. ¿Qué es suspicaz? ¿Qué es no sé qué? Entonces, se convierte en un ejercicio un poco de que van ganando vocabulario. Pero hay un montón de cosas que no saben lo que significa. Pero bueno, como lo hacen con una pantalla, pues también les viene muy bien. Y esa aplicación lo que te da a ti es un porcentaje más o menos de cuánto de rojo han elegido, cuánto de verde, cuánto de azul y tú puedes hacer los equipos. Este año, por ejemplo, también nosotros hemos hecho otra cosa. Hemos implicado al departamento de administrativo que nos hicieron una especie de proceso de selección. Cogieron a todos nuestros alumnos del grado medio de informática y les hicieron una entrevista. Nosotros les dijimos, necesitamos los cabezas de serie. Sacarnos quiénes son los líderes de hacer preguntas como para saber quién manejaría el equipo. Y eso nos dieron. Nos dieron cinco nombres y a esos cinco nombres los pusimos a elegir a sus propios equipos. Entre sus compañeros, ellos hicieron sus propias entrevistas y no eligieron a sus amigos. Contra todo pronóstico nosotros pensábamos, para nada. Sabían cómo trabajaban ya, ya se conocían y son amigos fuera del aula, pero dentro dijeron a este no, a mi equipo no. Pero bueno, es otra manera. Puede funcionar bien, puedes tener fallos siempre, pero bueno. Entonces la cosa es que la ponencia de esta tarde se llama Aceptas el reto porque creo que estáis un poco saturados de teoría, a lo mejor, y saturados como profesores. Entonces yo lo que voy a pediros ahora es que os convirtáis en alumnos. O sea, lo que vais a hacer ahora es convertiros al otro lado, dejar de ser profes, pasaros al lado del alumnado y seguir el proceso que hacen ellos para que veáis toda esta teoría que nosotros soltamos a vosotros, cómo te sientes tú y cómo la manejas tú en un momento dado. Entonces los equipos que me ha hecho Daniel me valen. Me valen todos menos el 10, no, 10, 11 y 12. Esos no me valen. Que es donde estaba Carlos, donde estaba Adrián y donde estaba Dori. Entonces a esos tres equipos los vamos a meter en el resto de equipos. Entonces los que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, podéis pasar aquí. Ay, esperad un segundo que os voy a dar una cosa antes. Os voy a dar una cosa antes. Esto como en clase, cogéis uno para cada uno y lo pasáis para atrás. Lo primero que quiero preguntar es, ¿hay alguien de cocina? Pues voy a pedir perdón. Cuando nosotros preparamos esta formación, en vez de elegir algo de lo que manejábamos, decidimos coger un currículum ficticio para que todo el mundo estuviera en igualdad de condiciones, para que nadie dijera, esto no es así, esto se hace de otra manera. Entonces nos hemos inventado un currículum que se llama Ailamín. Los que no seáis de Aragón no sabéis que el amín es dulce y el aminero es aquel al que le gusta mucho el dulce. Entonces, como es buena hora, esperemos que os guste el dulce, porque lo que vais a hacer es, vais a ser alumnos, estáis ahora mismo matriculados en el ciclo de grado medio de pastelería cookie y vamos a pediros que por favor nos ayudéis porque Carlos cumplió años recientemente. Ya tenéis datos sobre él. Es un chico majo, es simpático, es informático, le gusta el dulce. ¿Sí? Nos faltó tarta. Entonces, bueno, os está llegando hacia atrás un currículum como el que podréis tener en vuestro centro. Tiene pues sus especificaciones, sus resultados de aprendizaje, sus criterios de evaluación, las horas que tiene, es todo mentira, está cogido de aquí y de allá, o sea que nadie busque, está todo ficticio, pero bueno, podría ser lo que os encontrarais. Entonces, os ha llegado, voy a decir, yo tengo alguno más aquí, tiene que llegar, si no lo nuestro va a ser preocupante con los números. Vale, entonces, igual que os hemos dicho con los chicos, os estamos planteando una situación. Os estamos tocando la fibra un poco porque es el cumpleaños de Carlos. O sea, estamos intentando tirar de emoción un poco aquí. Y os voy a pasar esto, que sería un poco la guía del alumnado. Esto que os hemos dicho que se le da normalmente a los chicos cuando empiezan, un poco las especificaciones, qué tiene que haber para que nadie diga, oye, que a mí no me dijiste que no se podía utilizar tal cosa. Entonces, todos vais a tener los mismos ingredientes y las mismas herramientas. De hecho, cuando paséis, veréis que hay una mesa, cada uno con un número, y luego hay una mesa en el centro con cosas que sí que son para compartir. Entonces, lo usas y lo vuelves a dejar ahí. Entonces, esa, en igualdad de condiciones, no hace falta hacer acopio para que no te lo quiten. O sea, cogéis lo que necesitéis, lo volvéis a dejar allí, y cada uno que lo use. Entonces, bueno, aunque os voy a pasar esta hoja también. Paso para acá, va para atrás, va para atrás. Entonces, yo lo que os voy a pedir en el planteamiento de este reto es realizar un pastel con base de masa de bizcocho que tenga una forma original y apetecible o atractiva. El pastel debe estar relleno y debe ser adornado posteriormente para darle un aspecto apetecible. Se tiene que conservar bien, sin frío, y tiene que estar bueno. ¿Vale? Entonces, los ingredientes con los que vais a contar están encima de la mesa. Os los pone aquí, más o menos son los que están aquí, pero los tenéis encima de la mesa. Tenéis una serie de herramientas. Ya estáis como alumnos, ¿eh? Ya no atendéis, o sea... No, 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 voy a ponerme ya con el sigaz ahí y a echar partes. No sé si utilizáis sigaz, ¿alguien? ¿No? Bueno, pues seguro que utilizáis alguna otra herramienta para las faltas y eso, pues lo mismo. Bueno, y los requisitos, que es lo importante, es que el diseño del pastelito no requiera horno, porque no hay horno. Que se conserve bien sin frío, que no se vaya a estropear porque vais a tener un rato para hacerlo y luego tendréis que presentarlo aquí. O sea, vamos a hacer hasta la exposición oral que hacen los chavales. Lo vais a someter al jurado que está aquí. Tiene que ser bonito, visualmente estético al ser posible. Ya os hemos dado pistas. Es para Carlos, es informático, le gusta el dulce. ¿Qué te gusta, Carlos? ¿Te gusta el chocolate? ¿Has estado en China recientemente, le gusta viajar, tiene una niña? No sé, datos ahí para que tengáis. Bueno, que esté rico y que esté bien presentado. Fijaros, hay un plato de cerámica encima de la mesa, que ese es para la presentación. O sea, si alguien necesita alguna cosa más. Os hemos dejado también un trozo de papel que utilicéis para hacer todas las mezclas o lo que haga falta. ¿De esto? Pues no sé. Mira, a ver que a lo mejor sobran por allí. Porque antes todavía un porrón, ¿eh? Libro. No, pero... ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo creo que os he dicho todo lo que necesitáis saber. Es hoy que tenéis... ¿Qué hemos dicho? ¿25 minutos? 25 minutos para hacerlo. Entonces, bueno, si vosotros estuvierais en un reto de verdad y fuerais alumnos, os pediríamos una explicación de por qué esto, por qué así, por qué... Un poco la justificación de lo que habéis hecho. Está la presentación también. Sí, aquí lo podéis ver los demás un poco. ¿Tienes que hablar? Ahí, perdón. ¿Tienes que hablar? Sí, ya, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Queremos mostraros el trabajo que hemos realizado los cuatro. Lo primero que deciros es que nos hemos llevado muy bien, que eso es fundamental. Hemos tenido algún problema al inicio porque, venga la creativa, la creativa, digo, quiero hacer algo cubista, quiero hacer una pajarita, no sabíamos cómo hacer una pajarita, nos hemos metido en internet, era muy difícil hacer una pajarita. Total que la compañera Raquel ha venido con su sabiduría y nos ha ayudado un poco a arrancar, porque yo creo que siempre tiene que haber un líder. No sé si eras rojo. Vale. Y amarillo. Bueno. La abroja era yo, pero he perdido los papeles. Bueno. ¿Nombre? Fernando. Fernando ha sido el colaborador que todo el mundo quiere en su equipo porque... Muy bien mandado. Y luego teníamos la estabilidad con Cristina, porque sí que nos hemos puesto un poco exaltados todos, todos queríamos aportar, nos hemos puesto nerviosos, pero yo creo que hemos hecho equipo y ha salido algo bonito. No sé, yo luego he visto los demás y todos tienen sus atractivos, pero el nuestro ha salido con alegría, que es lo que queríamos traer. Nada, simplemente contarnos muy brevemente, en un par de minutos... Bueno, pues en un par de minutos nosotros lo que hemos hecho, lo primero ha sido con mi compañera sacar la rueda de las diferentes fases, que las hemos apuntado en un folio. Luego hemos visto qué material teníamos y qué ingredientes, hemos contado con utillaje también, cuchara, tenedor, mermelada, cobertura, dulces y demás, que lo hemos apuntado. Hemos también mirado los criterios de evaluación del currículum, porque como alumnos nos preocupa si nos van a probar o no. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido diferentes capas rellenas de dos rellenos, uno de mermelada de fresa y otro de melocotón. Hemos hecho la fase de decoración también para tapar desperfectos y una cobertura. Y a modo de decoración, como Carlos es de informática, le hemos hecho el dibujo de la tecla de Enter y un siropito de caramelo por encima. Así que felicidades. Mientras lo prueba el jurado, hablamos de otra cosa, que es las fases de la rueda. Ahora con sinceridad, ¿cuántos habéis pasado por todas las fases de la rueda? Sí, vosotros sí. Tenemos varias opciones. Sí, sí, por eso, por eso. Una de las fases de la rueda es pensamiento loco, que yo he visto en varios equipos que esa parte sí que se ha hecho. Yo he visto varios bocetos de cosas que luego se han desechado y se ha optado por otra al final. Pero por todas las fases, algunos sí, otros a lo mejor menos. A los chicos luego les tenemos que pedir que sí que lo hagan. Porque sí que es verdad que detectar un problema, si os hubierais lanzado con el primer diseño y llegas y se desmorona todo, volver a empezar, sobre todo aquí que tenéis el material contado, es imposible. Pero para ellos también es difícil, porque si te vivíais en clase hubieran mal gastado material, tiempo, recursos, y dices, no, no, o sea, tienes que pensar, tienes que mirar y tienes que ver qué solución. Lo que siempre os hemos dicho es que la solución es difusa, porque cualquier solución que propusierais al final podía valer. En este caso, alguno habrá dicho, ostras, si lo llevo a saber pongo menos nata, que se ha quedado un poco churría al final, o cosas así. Pero a los chicos también tenemos que decirles eso, o sea, que cualquier solución vale, pero que luego miren, pues el presupuesto. A lo mejor han puesto una solución buenísima, pero de presupuesto desmedido, es irreal, no lo van a poder hacer. Entonces, ellos mismos tienen que dar cuenta de encontrar una solución que se adapte a todo, o sea, que sea buena, que funcione y que además sea asequible para lo que se les ha pedido. Bueno, el diseño es, esto es un monitor de los antiguos, de los de culo, lo típico que dibujamos en clase, no un ordenador, lo dibujamos así, y un teclado que es en perspectiva, pero bueno, pues ahí está un poco así, con las teclas de función, el teclado alfanumérico, el teclado numérico, el cablecito, que no lo vas a comer, porque ya contábamos con la que la nata se estropease, pero bueno, y el ratón, con dos ojitos de ratón. Ellas, por ejemplo, han dicho que habían repartido muy bien las tareas. Eso, nosotros hemos estado mirando por aquí y hemos visto gente que a veces trabajaba más, que trabajaba menos, alguno que cacareaba mucho, otro que decía como, pues haz lo que quieras. Eso os va a pasar también en clase, con los alumnos pasa lo mismo. Llega un momento que es difícil tenerlos trabajando a todos a la vez, entonces hay que intentar motivarles para que trabajen todos más o menos por igual. O sea, a mí me pasa cuando entro en clase y hay uno mirando y digo, ¿qué haces? Ah, es que yo ya... Ponte a hacer algo, seguro que hay algo que tienes que hacer todavía, o sea, ponte a hacer algo. Entonces, bueno, lo habéis experimentado, habéis visto como habéis estado más activos en un momento que en otro. Entonces, como es imposible tenerlos al 100% todo el rato, pues hay que intentar buscar esas actividades de todo tipo, como es de mía, coma glucémico alguna que hoy. Pensamos en las primeras partes de la rueda, especialmente en la planificación y teníamos claro que no íbamos a hacer nada hasta que no supiéramos qué íbamos a hacer. Muy bien. Lo primero se le ocurrió, no sé a quién fue, me parece que a ti, que poner el mantelpa no ensuciar, ¿vale? Ese fue lo primero. A continuación nos surgieron dos ideas. Sabíamos que a Carlos le gustaban los viajes, con lo cual pensamos en hacer un avión o en hacer un portátil que es informático. Y pensamos que con los productos que teníamos lo más fácil para elaborar sería el ordenador portátil. Bien, hicimos reparto de tareas y también le habíamos preguntado previamente qué era lo que no le gustaba y lo que le gustaba, con lo cual nos dijo que la mermelada no le gustaba, no la hemos usado y el chocolate, con lo cual nuestro producto estrella ha sido el chocolate. Aquí hemos fusionado dos ideas en una. Nos habían dicho que habías estado de vacaciones en China. Hemos tratado de... o trabajando, para que desde el día de tu cumpleaños tuvieras un recuerdo de China. Hemos intentado simular un templo pagoda chino. Diréis que estamos en La Coruña y que se parece más a la Torre de Hércules. También, también. Y bueno, aunque ahora ya sabemos que no te gusta la mermelada. Bueno, como te gusta la mermelada, lleva bastantes capas de mermelada y los lacasitos son naranjas también porque el budismo es una de las religiones que hay en China. Nosotros al principio hemos empezado un poco como nuestros alumnos, ¿no? Acelerados. Luego poco a poco nos hemos ido calmando. Yo creo que hemos pasado todos por los once pasos. También el que sea una estructura piramidal iba con esa intención. Y luego, hombre, tenemos que tener autocrítica y autoevaluación, ¿no? Y es que hemos utilizado nata y como veis el resultado en la foto está perfecto, pero ahora ya no está así. Por ejemplo, el condicionamiento del enunciado. El enunciado que os hemos dado podía no ser muy claro. Entonces, cuando vosotros se lo deis a vuestros alumnos, también tenéis que hacer algo parecido, que no sea especialmente claro, que tenga suficientes, más que no sea claro, que tenga diferentes soluciones, que no haya una solución única, que esté bastante abierto. Porque habéis preguntado si ningún pastel es igual y hay quien ha hecho pastelitos, quien ha hecho un pastel grande, quien ha hecho algo que parece más o menos una tarta. Entonces, todo entra en el fondo. Lo que tenéis que tener cuidado es que a veces habéis pasado un poco de las indicaciones que había y os habéis lanzado un poco a lo que era lo que gustaba. Pues voy a hacer por el chocolate que me gusta mucho, pues no sé qué, por la mermelada, pues para ti. Tampoco ha ayudado mucho Carlos con esto del despiste. Pero bueno, era para que hubiera variedad. Entonces, tener cuidado que vuestro alumno también tiene que ceñirse un poco a lo que le habéis mandado. Una cosa es que la solución sea borrosa y difusa y haya varias. Y otra cosa es que no cumplan los requisitos fundamentales, que sí que tiene que haber unos marcados para que ellos tengan algo a lo que agarrarse, unas reglas del juego que no les podéis cambiar, que no podéis decir al final, ah, que no se podía utilizar la nata. Se podía usar. Otra cosa es que quedaba luego un poco churro, pero se podía usar. ¿Vale? Hemos querido ser un poquito originales y como sabemos que es informático y demás, pues no hemos hecho nada de teclados ni partallas ni nada. Pero como somos también un poco friki, se nos ocurrió la idea de los Vengadores, que dijo que les gustaba y lo tiene en el fondo de pantalla del portátil. Entonces, hemos hecho los logotipos de diferentes personajes de los Vengadores, de Capitán América, Spiderman, que creo que están bastante identificados. Pues tiene la parte así infantil de... porque nos consideramos jóvenes. Y nos ha costado un poco arrancar, la verdad, porque discrepancia de opiniones. Este es el equipo rojo. Mucho rojo potencial aquí. Y claro, nos ha costado un poco. Hemos intentado hacer una asamblea, pero hemos tardado en ponernos de acuerdo. Pero al final le ha salido un churro, pero bonito. Entonces... Tiene mermelada, pero no se ve. Entonces parece que no tiene. Y mucho chocolate. Y nada. Pero hemos hecho con cariño, que es lo importante, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Ya está, nos van a echar. Para usar la antirologías. Vais a acabar con mi carrera de ponente antes de empezar. Bueno, le hemos preguntado de qué equipo era. Me ha dicho que era del Barça. Entonces, con todos los ingredientes que teníamos al alcance de la mano, hemos intentado hacer un escudo similar al del Barça. Se parece. Yo creo que en el Barcelona no nos lo compran, pero se parece. Como le gusta el chocolate, también hemos metido el chocolate. No nos ha dicho que no le gusta la mermelada. O sea que, por lo tanto... Si penteáis un reto... Alguien preguntaba antes lo de las notas. ¿Cómo se ponía si hacéis una nota de grupo o una nota...? Nosotros, por ejemplo, el producto final, al fin y al cabo, lo que presentan es una nota de grupo, es una nota de equipo. Lo que os han dicho antes es que hay alumnos que se enfadan, que dicen yo merezco más nota. Eso tú lo puedes paliar de varias maneras. Nosotros, por ejemplo, les hacemos hacer una defensa individual. Delante de un tribunal, que son todo el claustro de profesores, todo el equipo docente, hacen una defensa individual del proyecto. Entonces, han presentado el proyecto por grupo, que a lo mejor el proyecto ese vale un 6, pero si tú crees que te mereces un 7, un 8 o un 9, defiéndemelo bien. Véndemelo. Y es verdad que hay gente que se viene abajo en esa parte y gente que se crece y vende, aunque luego no haya hecho nada. Este año, por ejemplo, Adrián os lo puede decir, hemos tenido un alumno que no había hecho nada, no sabía hacer nada, pero hizo una defensa de 10. O sea, como comercial, buenísimo, como informático, regulero. O sea, ha ido aprobando luego después las recuperaciones, pero... Quiero decir que tenéis que tener en cuenta, vais a tener al final muchas notas. Si les miráis estas competencias blandas, estas transversales, pues lo que nosotros hemos mirado de vosotros, quién ha trabajado bien en equipo, la toma de decisiones, todo ese tipo de cosas. Nosotros nos hemos puesto en la situación de que acabamos de abrir la pastelería y ha venido una clienta a pedirnos una tarta para su padre. Entonces, hemos leído todo lo que es el planteamiento del reto y hemos empezado a pensar que le gustaba el chocolate, viajar, China, todos los recursos que tenía China, las gafas, que era rubio, que había aprobado la oposición. Entonces, hemos visto que necesitamos hacer algo original, apetecible, que tuviera relleno y adornado. Entonces, este es el plato. Entonces, hemos pensado que él es informático y que era verano, había acabado de aprobar la oposición y que el viaje es lo que habían planeado durante todos estos días, este tiempo. Entonces, está el teclado del teclado con la pantalla y el oso panda, que como era niña, es lo que ella ha visto durante este tiempo que su padre no ha estado con ella. Y dentro de esta, todo hoy es relleno, porque le hemos preguntado si le gustaba la mermelada y el chocolate, pero no le gustaba todo junto. Entonces, cada una de las partes tiene una sorpresa. ¿Algún ejemplo de reto de informática? A ver, este año, por ejemplo, el primero de grado medio de informática en Alcañiz han preparado una aplicación web, porque nosotros montamos una feria de la FP, que vienen todos los institutos de la zona, de la comarca. Entonces, nos juntamos allí con como siete o ocho centros distintos. Vienen los alumnos de cuarto de la ESO, que son como nuestros potenciales clientes para conocer el centro. Entonces, normalmente hacemos una gincana pasando por todas las familias profesionales. Y este año se ha hecho una especie de cluedo, que había un expediente de escape room y cluedo. Entonces, nosotros dijimos que nuestro director había sido asesinado, que no sabíamos cuándo, pero habíamos dejado una serie de sospechosos con armas y todo. Y entonces, iban dándole vueltas al instituto buscando las pistas para saber a quién habían, dónde los habían matado. Entonces, los chicos lo que tenían que hacer era una aplicación informática que contaba los puntos de cada prueba. Entonces, se han encargado de instalar ordenadores en cada familia profesional, que estaban todos en red, tenían que crear un sistema en red de todos los ordenadores, un ordenador central que controlara todo y que volcara todas las puntuaciones. Han creado una base de datos también con todos los institutos que venían y todos los alumnos. Y bueno, ese ha sido el reto que han hecho este año. No me dejó nada, ¿verdad? Creo que más o menos era eso. En anteriores ocasiones, el año pasado, montaron un aula de informática para automoción, montaron los ordenadores, había que preparar una aula nueva. Y en años anteriores montaron una página web para el Instituto de Monte Aragón, para la empresa simulada que tienen ellos, que se llama Florar, les montaron una web para la floristería. Entonces, bueno, son cosas que cuanto más real es el cliente, mejor. Sí, sobre todo el cliente, en nuestro caso, esta vez era la jefa del departamento de IOP, que era la que venía a pedirles cuentas y además a decirles, nos han cambiado la fecha de la feria, que eso fue como muy loco, pero le he escrito una semana de tiempo. Luego volvió para decir que nos la habían retrasado, todo esto por las elecciones. Diferentes problemas, que todo funcionaba en el aula cuando lo llevaron el viernes que hicieron la prueba final, no funcionaba nada. Entonces tuvieron que ir a buscar soluciones. Un momento dado querían cablear el instituto, luego se dieron cuenta que con un repetidor valía. En fin, hay muchas cosas. Sobre todo yo creo que sea algo útil, algo que vean, algo que se pueda utilizar. Pues les montas una... El primer reto que hicimos era un periódico que tenían que montar, pero era algo que no... Bueno, les gustó, pero tampoco les llamó mucho. En el momento en que era algo que funcionaba y que además se les dio un reconocimiento en la feria, decir, mira, enhorabuena al equipo que ha hecho todo esto, pues como que les gustó, les gustó mucho. Yo como pienso como cocinero, pues me he ido sobre todo al sabor. Como les gustaba el chocolate, le hemos metido dentro un núcleo, bueno, una nocilla, a la boca en la mitad, para cuando abra, que se esparraba. Un culano. Nosotros éramos un poco, éramos cual informáticos y estábamos un poco desesperados. Entonces, a nuestro mánager, que era Ricardo, lo hemos mandado para acá y nos pichó a Marques de cocina. Ah, por eso la queríais, pájaros. Es muy amiga, decían, cuando se han quedado aquí. A partir de ese momento cambió nuestras caras y hemos visto su portátil que pesa mucho, así que hemos pensado en hacerle un iPad. Esto había sido la experiencia más o menos completa. A vuestros alumnos, a vuestros alumnados le vais a hacer más o menos esto, le vais a lanzar algo que les va a enganchar más o menos, les vais a dar una serie de especificaciones. En principio, hay conocimiento que tendrán adquirido de antes y hay cosas que tendrán que aprender sobre la marcha, porque la idea es que aprendan sin que vosotros se lo expliquéis directamente. No vale que todo lo hayan aprendido de antes. Os habéis encontrado con un tiempo, vuestro alumno tendrá más tiempo, pero os habéis encontrado con trabajo, cosas que sabíais, cosas que no sabíais, cosas que habéis tenido que investigar en internet, preguntar, habéis tomado decisiones, algunas serán más acertadas, otras menos, ya lo juro dirá. Y al final os han evaluado. Nosotros no solamente evaluaríamos esta parte de aquí. Esta parte de aquí muy bien, pues porque diríamos, mira qué bien, esto lo han presentado muy divertido, esto es muy bien, esto es así, esto se ha ido ahí al corazoncito, pero habíamos evaluado también todo lo que habéis hecho antes. El uso de los recursos, el que ha aprovechado las cosas mejor, aquel que ha, las transversales, si habéis aplicado el conocimiento que teníais de antes, por lo tanto también lo veremos, si habéis aprendido algo nuevo. Todo ese tipo de cosas sería la nota. O sea, la nota estaría compuesta de muchas cosas, no solamente de esta parte de aquí. La cuestión es cambiar esto del examen. Este sería más o menos el examen oral, pero no sería la única nota. A vuestro alumnado le va a obsesionar cómo le vas a evaluar, pero verdaderamente va a tener más notas a lo mejor que las que tendría de una manera normal, por decirlo de alguna manera. Porque vais a tener, luego el peso que le deis cada uno, ya muy libre, pero en general, o a no ser que lo consensuéis ante el equipo docente o si lo haces tú solo en tu módulo, pues lo que tú quieras. Pero en realidad vas a tener, si no las mismas, más notas de las que tendrías de una manera tradicional. Mientras el jurado delibera, muy brevemente, porque lo que habéis visto hasta ahora todo el rato ha sido la rueda, el método ideal, la rueda que ve el alumno. Entonces esta sería un poco la rueda nuestra, la rueda nuestra como profesores. En el libro aparece, en el libro que os hemos dado aparece, aparece más o menos explicada. Entonces esa es la que los alumnos no ven. Yo sé que no se ve maravillosamente, por eso os digo que está en el libro, pero para que nos hagamos idea, nosotros vamos a partir de unos resultados de aprendizaje, que son los que tenéis vosotros en vuestros currículos. No hace falta que en el reto entren todos los resultados de aprendizaje, vosotros elegiréis cuáles creéis que vais a tratar y de esos vais a elegir unos cuantos, primero, criterios de evaluación que vais a ver. A ver, ¿no? Ahora. Vale. Entonces, para nuestro reto, este ficticio, nosotros hemos elegido una serie de resultados de aprendizaje, que utilicen los equipos de elaboración de pastelería y confitería, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los mismos, que sepáis utilizar cuchara y cuchillo, más o menos era lo que había aquí. Que use masas con diferentes formas y aplicaciones, cosas que también habéis usado. Había dos tipos distintos de masas, los habéis usado, las habéis dado en distintas formas. Que obtenga cobertura, rellenos y otras elaboraciones, que también lo habéis usado, y que decore el producto. Esos serían los resultados que nosotros hubiéramos dicho que íbamos a trabajar con esto. Entonces, una vez que lo he identificado, bueno, esto sería, si os fijáis, esto es lo que os he dado yo, realizar un pastel dulce con masa de bizcocho o usar masas diferentes, bueno, lo que acabo de decir más o menos. Y intuiremos un poco lo del reto, que sea lo más real, partir de una situación problemática, que nos habíamos olvidado el cumpleaños, que es un problema abierto, porque os hemos dejado decidir un poco como queráis, que produzca resultados evaluables, claramente son evaluables, están así ahora, y que precise la colaboración entre diferentes, o sea, que no lo pudiera hacer solo uno, lo podría haber hecho uno, pero la idea es que fuera más rápido por el tiempo que teníais. Sigo un poco. Esos criterios de evaluación, bueno, esto es lo que hemos dicho, bueno, voy a saltar esta de aquí. Vale. Determinar los criterios de evaluación a través de los cuales trabajaremos el resultado de aprendizaje. De cada resultado de aprendizaje, si veis el currículum que tenéis, hemos elegido un par, un par de criterios de evaluación. Que hayáis reconocido las características generales de las masas básicas, teníais dos, una de cereales y otra de brioche. Que se hayan ajustado los ingredientes a cada producto y cantidad, que hayáis utilizado lo que más o menos teníais, que no os haya sobrado mucho, o que no os haya faltado en este caso sobre todo. Bueno, todo esto os lo vamos a dejar colgado. La idea es simplemente que veáis un poco cómo nosotros como profesores hemos avanzado este reto. Porque hasta ahora yo creo que os lo he enseñado sobre todo desde el lado del alumno. Y la idea es saber cómo en el alumno llega eso también. Entonces, bueno, de cada uno hemos elegido un par. Los parámetros, que también hemos hablado de ellos mucho, es intentar dividir ese reto del pastel en cosas más pequeñas. Entonces, si tengo que hacer un poste con estas características, tendré que informarme y conocer qué masas hay. Entonces, uno de los parámetros puede ser tipos distintos de masas. Utensilios y pequeña herramienta empleada, pues qué tipo de herramientas puedo utilizar para hacer ese tipo de cosas. Coberturas, el grado de cubrimiento de unas cosas u otras. Os habéis dado cuenta que el chocolate era más denso, pero la mermelada a lo mejor se veía el bizcocho. Entonces, si queríais cubrir, era mejor el chocolate que otra cosa. Entonces, si fuerais alumnos de este ciclo, todas esas cosas en principio las sabríais o las estaríais experimentando en el momento. Entonces, esos serían un poco esos parámetros. Partir el, no que sea hacer pastel, sino pastel, este tipo de cositas, lo que lo partimos para que sea más pequeño también para nuestro alumnado. Entonces, una vez que tengo esos parámetros, tengo que hacer una serie de preguntas clave. Esto es lo que hablaba Eloy, que era esas preguntas que les hacemos, esas preguntas que tienen que preguntarse ellos y que si no esas preguntas ya se las preguntaremos nosotros. Este diálogo muy guiado para que lleguen a aquello que queremos que se pregunten. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber qué hacer? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Entonces, aquí dice igual que en los parámetros, es conveniente que el alumno participe en la formulación. Lo ideal sería que ellos mismos se preguntaran, pero hay muchas veces que se quedan un poco en blanco, sobre todo al principio. Entonces, lanzarle nosotros alguna pregunta, tampoco viene mal. Pero, ¿te has planteado lo de la nata? Que a lo mejor la nata no es una buena opción. ¿Te has planteado si el chocolate este que tienes va a cubrir lo suficiente? A lo mejor hay que hacerlo más denso, menos denso, con más oscuro. A ver, entonces, algunas preguntas clave que podríamos hacernos en este caso serían, ¿qué masas son empleadas para la fabricación del pan de molde, los ingredientes básicos? Si estuvimos haciendo este pastel, a lo mejor deberíamos habernos preguntado, ¿Carlos es celíaco? Creo que nadie se ha preguntado, ¿lo podríamos estar matando a base de gluten? Aquí nadie se lo hubiera preguntado, o si es diabético y no podríamos haber utilizado azúcar. En principio, eso lo hubiéramos dicho, pero, porque lo queremos, ¿eh? Aunque no se hayamos olvidado del cumpleaños. A ver, ¿cómo moldear y hacer formas? Les hubiéramos preguntado, ¿quieres hacer una estrella de 10 puntas? A lo mejor eso es muy difícil, vamos a ver qué es lo que sabemos hacer. ¿Cómo adornar las tartas? ¿La normativa higiénico-sanitaria? Aquí había guantes, me parece que algunos han debido quedar sin guantes, pero también sería importante, en este caso en la cocina, que los chavales subieran a utilizar todas las medidas sanitarias, igual que en cualquier otro ciclo. Entiendo, a lo mejor en informática pues tienen que no electrocutarse con las cosas, pero los que hacéis fabricación mecánica o pues gafas, EPIs, todo tipo de EPIs, son importantes. A lo mejor el chico es muy bueno haciendo las cosas, pero si no se ponen las gafas de seguridad o no se ponen los guantes, no lo van a contratar después. Entonces, bueno, todas esas cosas tiene que saberlas. Entonces, estas serían un poco las preguntas, más o menos, que podríamos haberos lanzado a vosotros antes de hacerlo. Yo, una vez que hubiera lanzado esas preguntas, hubiera tenido que pensar, o yo, bueno, el equipo docente hubiéramos pensado, una serie de actividades de cara a que vosotros lleguéis a sacar los criterios de evaluación, una serie de actividades que fuerais haciendo a lo largo del reto para que lleguéis a tener todos los conocimientos. Entonces, en la medida de lo posible, esas actividades deberían ser en grupo y el alumno debe tener un papel relevante. Intentar que no sean solamente exámenes o test, que también pueden ser, pero que sean cosas un poco más, por ejemplo, para este resultado de aprendizaje que usa masas de diferentes tipos, pues actividades podrían ser buscar información sobre los diferentes componentes. Pan de molde convencional, si es mejor artesano, si es con semillas. La búsqueda de recetas para tener un kilo, por ejemplo, de la masa que necesitamos, o sea, cuánta cantidad de producto necesitamos. Los actividades, por ejemplo, para el de utiliza equipos de elaboración de pastelería, pues buscar por grupos cuatro útiles que sean importantes para lo que vamos a utilizar. Entonces, actividades, en el fondo, son sencillas, tampoco tiene que ser muy complicado. Esto, ya os digo, que nos las hemos inventado completamente para este currículum ficticio, pero seguro que si estáis pensando en vuestros propios currículums, se os ocurren cosas que podríais hacer para que los chicos llegaran a esos resultados. Bueno, paso estas un poco porque son un poquito más de lo mismo. Entonces, luego, como consecuencias de actividades, voy a tener unos productos. A lo mejor tengo, si les he pedido hacer una presentación sobre distintas masas, pues lo que voy a tener al final son una presentación por equipo de distintas masas. Si les he pedido que me traigan los útiles y me los presenten, pues voy a tener, porque cada equipo va a presentarme los útiles. Si les he pedido que hagan un test sobre, les he pasado un test, un formulario de Google, o les he pedido, les hago un cajute en clase con preguntas sobre las cosas, pues voy a tener los resultados de todo eso también como un posible producto. Esos productos evidenciarán la consecuención de los criterios de evaluación. O sea, tengo que intentar ajustar esos productos que preparo, esos tipos de ejercicios, esas actividades que me den algo que mida eso que quiero que aprendan. A ver, por ejemplo, si les he hecho hacer esto de la presentación de las masas, al final voy a tener una receta escrita con los diferentes tipos de panes, o una rúbrica donde el profesor valore la masa obtenida según criterios establecidos. Podría ser, o sea, hay muchísimas opciones, cada uno debería trabajar un poco ahí y pensar qué es lo que se le ocurre que podría hacer. A ver, una vez que tengo todos esos productos, lo que voy a conseguir son evidencias. Ahí están esas notas que vamos a tener. Al final voy a tener el producto final, que es la tarta, pero si esto lo hubiéramos extendido en el tiempo, de cada uno de vosotros tendría esa receta del pan, ese ejercicio de coberturas distinto que hemos hecho, un examen que os pasé sobre cómo se utilizaban las normas sanitarias en una cocina. Y además, esas evidencias me van a contribuir a tener un montón de notas vuestras, un montón de cosas que calificar. Supongo que os he explicado que calificar es poner la nota, evaluar es todo el proceso que nos lleva a poner esa nota. Entonces, si he hecho una buena evaluación, he preparado bien mis preguntas, he hecho bien todo este tipo de ejercicios, he hecho un buen seguimiento de mi alumnado, al final voy a tener un montón de cosas evaluadas para poner al final esa nota, que es lo que el alumnado me está demandando, que me digas mi nota que he sacado. Entonces, bueno, creo que hasta aquí es un poco, es esta rueda que sería el reverso de la rueda de ideas. Si os fijáis y cuando lo veáis en el libro, y a los que no os lo ha llegado, os lo mandaremos. Entonces, cuando lo veáis, esta presentación la hemos pasado para que la cuelguen, os fijáis que es muy parecida una con otra, o sea, realmente los nombres se parecen mucho. Cuando lo ha explicado Eloy esta mañana, he utilizado mucho de lo que os estaba diciendo yo ahora aquí, y es porque va muy pareja. Pero claro, la rueda del alumnado tiene que ir guiada un poco por el trabajo que hemos hecho nosotros antes, porque no es solamente lanzarles y decir, ala, hacer un pastel. O sea, ahí hay un trabajo previo nuestro en el que hemos pensado, con un pastel aprenderán esto, repasaremos esto, y harán este tipo de ejercicios y llegarán a conseguir este grado de consecución, que es que saben hacer masas, que saben hacer coberturas y que saben decorar. Entonces, bueno, voy a dejar paso al jurado. ¿Tienes un veredicto, Carlos? Hay un veredicto. Hay un veredicto. No gritéis tongo, tongo, que nos volverán a echar. Un par de apuntes. Lo primero es, no sé, preguntaros si hubiera cambiado esta dinámica, este ejercicio, si no hubiera habido un objetivo de persona, o sea, un motivo. Es decir, si yo no hubiera dicho que ha sido mi cumpleaños, se han olvidado, hubiera sido diferente vuestra motivación, hay que hacer un pastel. Entonces, después de eso, que creo que es obvio que ese aporte añade información, añade diseños, casi todos los diseños tenían esos condicionantes y demás. Admitir que mi cumpleaños es en noviembre. Y que nos olvidamos. Bueno, bueno. Entonces, que simplemente que hay veces que la realidad no nos puede llevar a la situación perfecta que presentará en el aula. Y que, en ese sentido, pues que tampoco es necesario. Que nos podemos crear una pequeña historia que dentro de la realidad nos pueda servir para motivar. Que al final es el punto, ¿no? Entonces, que en esas resistencias que podemos encontrar en nosotros mismos, en nosotros docentes y demás, está también el es que no hay, es que no puedo, es que no existe. Bueno, la imaginación sirve también para esto, o en este caso, pues, la excusa, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta los criterios, hemos dado por hechos que todo el mundo, pues, se mantenía, o todos los pasteles se mantenían sin frío, y utilizaban y demás. Y nos ha parecido que el tercer puesto, por su sabor, no, ese era el otro, pero ese era el otro, ¿eh? No, 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 sí, sí. No hay transparencia. Sobre todo por su sabor. El número cinco. En segundo puesto, y especialmente por la patatita. ¿Cuál era el cinco? El del panda, ¿no? La torre. Ah, no, la torre, perdón. La torre. La torre, la torre. Sí, estaba muy bueno, sí. El número ocho, en segundo lugar. Es una imagen, si os veis así. Y en primer lugar, porque nos parecía que cumplía a todos, realmente era bueno el sabor, se había estado presentado bien, y un poco toda la creatividad. Y quizás porque nos ha pillado un poco menos llenos. El número uno. Pero nos hemos comido todos, ¿eh? Sí. Está todo vacío, ya. Al hilo del... No sé si habéis visto, os han enseñado algo de aprendizaje servicio, que también habla un poco del componente social. Aquí es verdad que lo que dice Carlos, lo más real posible, pero tampoco... No se nos van a ocurrir cosas reales todo el rato. Nosotros les hemos mandado de nuestro centro a crear aulas. Sí. Bueno, les hemos mandado a crear aulas de ordenadores que luego no se han hecho. E incluso, puedo contaros un ejemplo que se nos fue de las manos en cuanto a motivación. La primera vez que lo hicimos fue con un grupo de electricidad, de primero del grado superior de electricidad. Les dijimos que iban a... Tenemos una ONG en el centro que se llama Basol, Bajo Aragón Solidario, y que han hecho cosas con el Sáhara, con campamentos de refugiados. Entonces les dijimos que iban a crear una bomba de agua que iba con energía fotovoltaica, con un generador. Entonces tenían que programarlo y les dijimos que íbamos a llevarlo a los campamentos. Entonces vino el presidente de la asociación, que es un profesor del centro, uno de los jefes de estudios, les puso un PowerPoint allí sobre el Sáhara, los tenían motivadísimos. Teníamos un alumno marroquí que yo decía a ver si vamos a tener aquí algún tipo de conflicto internacional. Sobre todo costó en la parte de inglés que dejara decir bomb para la bomba, porque iba a llegar a casa diciendo que iba a poner bombas en el Sáhara y íbamos a tener un conflicto internacional. Pero bueno, los chicos se motivaron muchísimo. Bueno, ya querían ir al Sáhara, nosotros ni teníamos idea de ir al Sáhara ni se puede picar en el Sáhara. Para que esa bomba funcionara había que picar como hasta el centro de la tierra y entonces ya debía salir el agua por sí sola, entonces no hacía falta. Pero bueno, tampoco les dijimos que se habla castellano en el Sáhara y les dijimos a las instituciones que la bomba tenían que ir en inglés para que allí el campamento supiera utilizarlo. Tragaron con todo. Tragaron tanto que nos llamaron de la prensa, salimos en la comarca, que fue un hecho, un hito, vinieron a hacerles unas fotos y salió como proyecto solidario del instituto que va a sacar agua en el Sáhara. Nos llamaron de la radio, nos llamaron y fuimos a Aragón en abierto otra vez y ya les explicamos que era junio y necesitaban rellenar, les parecía súper bueno, era solidario y nos llevaron. Los chicos ahí nada, dijeron que simplemente era un proyecto de centro pero bueno, lo peor fino cuando nos llamó una empresa de Andorra muy enfadada con la que trabajábamos de por qué no les habíamos pedido dinero para las bombas. Que ellos ponían dinero para ir al Sáhara y era como ya, corta, corta, corta. Entonces bueno, allí motivó mucho pero se nos fue un poco de las manos. Pero los chicos encantados y ya nadie ha vuelto a preguntar por el campamento ni por nada pero durante ese tiempo funcionó estupendamente. Dime. Un poco al hilo de lo que decía Carlos y de lo que estaba comentando Ana ahora, la cuestión es conseguir una buena idea y si se la vendes ya le puedes colar lo que sea. O sea, campamento de Sáhara y a partir de ahí le puedes colar cualquier cosa. Que de normal se la pedirías igual y te dirían que no. O sea, o te la harían mal o les costaría un montón pero si les colas una buena idea con ese componente o sea, transformar el marrón en reto que es un poco la mágica que tiene todo esto les engañas en eso después ya les va a parecer bien todo. O sea, nosotros les hemos hecho este año con el tema de la gincana y tal y después les pedíamos cosas súper extravagantes como y además un vídeo en inglés y todo. Sí, sí, un vídeo en inglés, claro, esto es completamente necesario. ¿Por qué no? Y tarjetas de visita, sí, hombre, claro, tarjetas de visita y cartel de no sé qué y como estaban tan involucrados que sabían que tenían un objetivo que iban a ayudar o sea, porque está yo creo que todos hemos sido alumnos y cuando un profesor te mandaba un problema en clase era resolver el problema para tener una nota que no sé qué y eso no te motivaba nada. Si tú ves un objetivo real y ellos se lo creen a veces tenemos que engañarles un poco te sientes un poco mal pero dices, bueno, todo sea por el éxito. Si consigues engañarles y les enganchas después va a ir todo el tema de motivación va a ir mucho más fácil. ¿Vale? Será un pequeño apunte. Entonces, lo principal es la idea y a partir de ahí cuela todo y ya, esa era mi pequeña aportación. Y si se enganchan, se enganchan, es verdad que se enganchan y aquellas cosas que aprenden por sí mismos y que aprenden a través de la experiencia se les queda mucho. Este año estuvimos en San Blas en un centro integrado en Peruel que es de agropecuaria y habían montado lo que les había lanzado, eso sí que se habían lanzado a la piscina literal. Tenían una piscina en vieja y le habían convertido le iban a convertir en una especie de estanque con un filtro natural, habían dividido en grupos de trabajo a cada... Él había quedado como mini retos. Tenía un alumno mayor que había sido jefe de obra y lo tenía de jefe de obra literal. Y otros, pues unos se encargaban de restaurar, otros hacían el filtro, otros no sé qué. Y el profesor que se había lanzado decía, mira, me he mordido la lengua. Y dice, tenía comprados desde el principio del reto todos los repuestos de todo lo que iban a romper. Y dice, lo sé, sé que lo van a romper. Lo dice, de hecho, él sabía que pasaba una tubería de agua y los había dejado picar con alegría, porque además se habían ponido a picar allí. Dejaron sin agua todo el centro, no sabían dónde estaba la llave del agua, no se habían preocupado. Entonces, ese grupo que lo contó, lo contó el día que estuvimos nosotros ahí viendo la... Hicieron la exposición de esta misma exposición que habéis hecho vosotros, esperaron para hacerla cuando fuimos nosotros y no se les olvidaron en la vida, ¿eh? O sea, lo contaron y dicen, no, 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 nunca más, nunca más vamos a picar sin saber dónde está la llave del agua, sin saber qué tamaño que tenía la tubería, porque debían ir como pollos sin cabeza. O sea, salió agua, se fueron a ver dónde, dieron vueltas por el están que están encontrando en la llave, luego debieron ir corriendo al almacén a buscar la tubería, no habían medido qué tubería era, o sea, que iban todos así otra vez a medir la tubería, no tenían metro, vuelvo a buscar un metro, entonces, ese tipo de cosas, él decía, había unos chicos que decía, a mí no se me olvida nunca, nunca, o sea, yo esto no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, ese tipo de vivencias, además están muy motivados con conseguir acabar el proyecto y que quedará bien y la mayor pregunta que hicimos nosotros es, ¿has aprendido más? Y dice, más no, dice, dice, tiene sentido, o sea, ahora lo que estoy haciendo tiene sentido, dice, en el libro, bueno, pero así, pues como que lo estoy viendo real, o sea, estoy viendo cómo funciona, estoy viendo, lo estoy tocando, pero bueno, ese tipo de cosas, si encima le pones un componente ahí un poco que les enganche, pues, en principio, con muchos errores, con muchos fallos, con muchas luces y sombras, tirará para adelante y nosotros, yo creo que los tres que empezamos más o menos a la vez con esto, hemos hecho varios proyectos con montones de cagadas, pero montones, propuestas de mejora, ¿vale? Muchas propuestas de mejora, pero ellos no se han dado cuenta, ellos se han quedado con la parte buena, o sea, con que habían aprendido, no se han dado cuenta de todos los errores, de con todo el guirigay que teníamos nosotros detrás, de decir esto lo hemos hecho mal, esto no se nos ha olvidado, vamos improvisando un poco sobre la marcha y ahora hemos aprendido, tenemos muchos más recursos, tenemos muchas más tablas y hay cosas que ya toreamos mucho mejor. Hemos de decir, sí, hemos de decir que el primer año tuvimos un alumno de informática a la que se le preguntó, se hizo una encuesta a todo el alumnado que había hecho esta metodología y se le preguntó si habían aprendido más, qué les había gustado más, qué les había gustado menos, hicimos un vídeo y a este se le preguntó qué le había parecido la experiencia. Hijo, sin tacos, le dijimos, a ser posible, que es un vídeo, una putada. O sea, así tal cual, digo, madre mía, digo, pues te ponlo en el vídeo, no cortes, que salga, que salga. Y es porque a muchos alumnos se les ven las costuras, el tipo alumnado que se queda al final de la clase, que da mal, que no hacen, a veces ni dan mal, pero que no hacen nada y les da igual un poco, en el momento en que trabajan con compañeros y que sus compañeros les demandan, empiezan a ver esas costuras estas de que no saben o de que no han atendido o de que no han hecho nada hasta ahora y eso les fastidia porque no es lo mismo que yo le diga no has estudiado y que otro le diga no has hecho lo que tenías que hacer, o sea, no tienes ni idea, no sabes hacer la ugo nunca, no sabes ponerte el aire muchas veces. Entonces, bueno, es una manera de motivar. Gracias.